qué miedo me da que la caguen con el reinicio yo no tengo miedo de que la caguen con el reinicio porque más allá de que tampoco busca que los fanáticos de siempre estén totalmente descontentos, es muy absurdo seguir apuntando a un público que no te da más nada que lo que le estamos dando a la serie y que no se me malinterprete con esto bueno, siempre malinterpretan pero lo que yo quiero decir con esto es que Power Ranger puede seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo lo que viene haciendo hasta ahora pero vamos a seguir nosotros solos mirándolo, nada más y si vos querés hacer crecer tu producto, eso no sirve entonces, el reinicio apunta a algo masivo y por qué les quiero decir que no le tengo miedo a que la caguen, porque cuando fue lo de la película del 2017 a las únicas personas que no le gustó esa película es a los fanáticos de Power Rangers no todos, sino a los fanáticos más fundamentalistas que querían spandex y chispita de colores y y a ver, quiero que se entienda algo al fanático de Power Rangers que lo que más le gusta de Power Rangers son las peleitas el Megazord y lo repetitivo no le interesa una historia no le interesa de hecho les aburre cuando hay drama les aburre cuando de hecho el que es más fan del Sentai por ahí está más acostumbrado al humor de Japón que obviamente en el americano no lo vas a encontrar no les interesa porque lo que más destacan es uy, este, casi no hubo pelea o no hubo esto, no hubo lo otro a mí el reboot de Power Rangers en su momento en 2017 sacando ciertos errores que marco siempre por el tema de que se llamaran igual a los Mighty Morphin pero no sean ellos a mí como historia me encantó porque era lo que yo estaba buscando ver algo serio ver algo con presupuesto ver algo con producción y la verdad que yo prefiero 70 millones de veces ver escenas de desarrollo de personaje que la pelea repetitiva voy a contar algo polémico yo hubo capítulos de Power Rangers obviamente que los he visto completos pero cuando estoy mirando un capítulo de Power Rangers de nuevo lo que sea hay veces que parte de la pelea o la pelea Megazord la adelanto la adelanto porque no me da nada más que lo mismo de siempre entonces digo si ya sé lo que va a pasar adelanto un poquito porque la verdad que para ver dos golpes de mierda salvo que el capítulo amerite que justo presentaron un sword nuevo entonces van a dar cierto ataque por eso creo que en Cosmic Fury si bien no me gustan los Megazords siento que estuvieron bien utilizados porque había historia dentro de los Megazords porque siempre Amelia estaba peleando con Oli del otro lado o de repente estaban en el Megazord pero lo utilizaban como nave para viajar a otro lado o de repente estaban en el Megazord y había historia entonces por más que no sea la parte que más me gusta había algo para ver y la película del 2017 tuvo errores que uno puede mencionar o lo que sea pero no le gustó al fanático de Power Rangers que esperaba ver el Power Ranger para niños de siempre por eso no gustó después como película y como desarrollo de personajes cada uno tiene una temática fuerte el objetivo era claramente que no se podían transformar entonces no es que a propósito porque son unos boludos los hicieron transformarse en la última media hora de película y dejaron toda la otra hora y media sin nada no boludos si el objetivo es que no se pueden transformar obvio que no van a estar transformados porque digo me parece hasta absurdo y gracioso que se quejen de eso y que veneren la película de 1995 la cual amo pero se transforman al principio pierden los poderes durante toda la película está bien consiguen los trajes ninjetti todo lo que quieren y recién se vuelven a transformar al final entonces estamos hablando de medio de la misma fórmula en este caso no pierden los poderes en la del 2017 pero si lo que sucede es que están toda la película sin poderes y que se ve en la película de 1995 un poquito más de desarrollo no tanto personalmente de los personajes porque no hay desarrollo personal pero si hay una historia más larga y la búsqueda del poder pero bueno no se interiorizan los personajes ¿por qué? porque era para niños porque esto porque el otro ahora en una película más adulta si pasa eso de poder interiorizarte más en lo que siente cada uno en lo que le pasa y que te pueda llegar a conmover el personaje ahora ¿por qué digo que siento que no tengo miedo al reboot? y les voy a explicar no le tengo miedo al reboot porque va a ser una serie ¿y qué quiero decir con esto? si fuese una película la película puede estar muy buena pero la dejas a la buena de Dios de bueno que la gente la vea y ya en el 2017 era otra historia las plataformas no estaban tan fuertes como no eran mainstream como si son como si lo son ahora la película fue al cine entonces ir al cine significa que tenés que cortar ticket ir al cine no es lo mismo que estar cómodo en tu casa y poder mirarlo en el teléfono o acá o en Netflix o lo que sea desde la parte que sea ir al cine es todo un evento te tenés que cambiar comprar la entrada ir dedicarle el tiempo no te podés ir o sea sí te podés ir pero quién se levanta del cine ¿entendés? es muy distinto entonces es mucho más accesible que alguien vea algo en una plataforma que en el cine porque en la plataforma podés frenar y seguirlo después o lo que sea y por qué digo esto de que qué bueno que sea una serie porque como digo que la película del 2017 no le gustó a todo el mundo de los fanáticos de Power Rangers pero a todas las otras personas que sí la vieron es el día de hoy que siguen esperando una segunda parte y no entienden qué pasó no, pero está rebuena la película ¿por qué no hay una segunda parte? Nico no sé qué si tienen una serie si en 10 capítulos por así decirlo logran hacer una maravilla y algo que de pronto da una continuidad y bla 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 con una serie lográs satisfacer mucho más a ese fan que no es perdón a esa persona que no es fan y que sin embargo es el día de hoy que vio la película del 2017 y sigue diciendo uh ¿cuándo van a hacer una segunda película de este? y bla 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 a esa persona la dejaste enganchada pero esa persona no es que fue corriendo y se miró las temporadas infantiles ahora de repente sigue Power Ranger porque vio lo infantil ¿por qué? porque le gustó lo que tenía desarrollo lo que era para adultos bueno si a esa persona en vez de una película en el cine que es todo un evento y toda una cosa tener que ir y lo que sea le das una serie en una plataforma que la puede ver en la comodidad de su casa y haciendo lo que sea y le das 10 capítulos lográs que esa persona se enganche mucho más entonces ahí haces lo que se llama fidelizar a una persona alguien puede ir al cine y gustarle la película y ya pero se olvidó porque es como bueno en dos años sacarán otra bueno sigo con mi vida en cambio al que le dejas una serie en una plataforma lo volvés fanático si es que le gusta obviamente por la serie uno puede hacer una serie de 10 capítulos que es una verga pero ¿se entiende chicos a lo que voy con esto? no sé pero a mí me gustó que le dieran esa personalidad Trini en la peli del 2017 ojalá se la den a alguien nuevo en lo que se viene obvio es que a ver todos presentaban un problema cada uno y no estoy hablando que lo de la sexualidad de Trini era un problema porque no es que el problema de ella era simplemente su sexualidad su problema era que ella sentía que no encajaba en ninguna escuela o que la madre no la entendía y la madre se ponía como loca por no entenderla entonces era mucho más amplio fijate que nada tenía que ver con la sexualidad que ya sea tan esa cosa de no conseguir amigos o directamente pero era ella la que se cortaba sola y no se dejaba conocer porque era como un mecanismo de defensa y recién cuando conoce a los otros Rangers es que ahí de pronto empieza a tener un grupo ¿sabes Nick? yo estoy esperando un Power Ranger más maduro que en vez de chispitas pueda haber verdaderos golpes con daño verdadero sí, tal cual siento también como que no sé yo ahora estoy mirando empecé el otro día la tercera temporada de Superman and Lois y digo loco o sea fíjate que es tan genial obvio los capítulos tienen un presupuesto de la de la Chey con de la Lora pero fíjate que no importa que sea Superman o sea un adulto que se pone a pelear o los hijos ¿me entendés? que serían adolescentes inclusive un poquito más chicos de lo que vemos a los personajes de los Rangers y sin embargo se puede hacer algo genial y algo mucho más adulto por así decirlo y las historias están buenas son profundas te conmoves hay buen presupuesto hay buen desarrollo hay spandex no en todos los trajes pero Superman tiene spandex lo mencioné en un video hace poco pero ¿qué pasa? el spandex de Superman no es el spandex de Superman de los años 70 que sería el spandex de los Power Rangers es un spandex que tiene todo un diseño y todo un trabajo que hace que se vea súper cinematográfico y no totalmente falso eso